Bien, bien, para bebé, ya que contigo no sirve las labias, y te creo muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yeah, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es con placerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, 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 mami, ¿qué te estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo, hay un detalle que a mí se me cae de tu cuerpo, y cuando te pones al lado, me inventa, imagina comer mujer, puedo caldo, Dime si te conecto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero te siento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos llegando de placer, es más, lo que me pidas de no voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos ligando del teléfono, ¿a dónde llego? tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te diría déjate llevar, una aventura de guardar. Dime si conmigo quieres hacer una aventura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer una aventura, que se ha vuelto una locura, Y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, si conmigo quieres hacer una aventura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. ¡Suscríbete!